La información en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. Siete de la mañana con 32 minutos en Argentina. Último momento, tiene que ver con un accidente de tránsito aquí, muy cerca de los estudios de la radio del Diario de la República. Accidente de tránsito en la rotonda de ingreso al barrio San Martín. Allí está Fernando Zunino. Buen día, ¿cómo va? Sergio, querido, ¿cómo estás? El saludo gigante para vos y, por supuesto, para toda la gente. Correcto, así es. Accidente de tránsito entre este Fiat Cronos, que es también de un taxista, y, por supuesto, una camioneta, que es una F100, la cual, miren, yo voy a dar la vuelta también. Vamos a observar también la camioneta. A ver. La camioneta, bueno, que ha sido, en este caso, la menos perjudicada, ¿no? Decimos claramente por el chasis, por la estructura y demás, ha sido la menos perjudicada. Bueno, sí, el taxista se llevó la peor parte con respecto a los daños materiales. Tiene que ver con la parte delantera derecha del taxi, ya que, como ves, también, bueno, se aprendió parte del mismo, por supuesto, para golpe y demás. ¿Cómo fue la situación? Por lo menos la primera información también que tenemos. Sí. El taxista que venía haciendo la rotonda de ingreso, la camioneta que venía también por lo que es quinto centenario, no, no se ven, es lo que acusan, no se ven, no termina de vislumbrar también a la camioneta y termina impactando. Taxista que venía con pasajeros. Sí. Primer viaje del día, Sergio. Podemos confirmar que taxista y pasajeros se encuentran fuera de peligro, al igual también que el conductor de la camioneta, que también prácticamente ni ha sentido el choque, ¿no? Sí, no sos el perito, obviamente, porque estás trabajando en la policía y seguramente el sistema sanitario, digo, no sos el perito y para eso están los peritos policiales y lo que tiene que ver con esto, pero digo, lo que se puede ver, digo, por allí, a tu simple entendimiento, ¿qué es lo que se ve? ¿Quién podría haber sido el responsable de la situación? Bueno, claro, tal cual, eso será trabajo de los peritos, pero, a ver, que no se va a acercar aquí lo que refleja directamente a accidentología vial, porque no hay heridos. Entonces, si no hay heridos, no se acerca directamente a accidentología vial, sino que lo terminan resolviendo entre las partes con el protocolo de seguros. Y, por supuesto, allí, bueno, determinarán también cada uno y contará su versión, ¿no? Pero, por el momento, lo que acusan es que no se vieron. Bueno, entendemos que quizás, bueno, la camioneta, hay que ver también a qué velocidad venía, entendemos también que por la imagen, por el golpe también del mismo taxi, ha sido un golpe menor, ha sido un accidente menor, ya que no hay heridos. En este momento, mirá, se retira también la camioneta del lugar. Es una buena noticia que haya sido un accidente sin heridos, lo principal siempre. Lo material, sabemos que cuesta, sabemos que el taxista seguramente tenga este auto y que lo va a tener que tener parado por lo menos unos días, pero lo importante es que tanto él como los pasajeros se encuentran bien. Reiteramos, en este primer viaje que estaba realizando. Bueno, no hay que lamentar, entonces, ni víctimas ni heridos, eso es lo importante, son chapas, se arregla, tiene solución. Bien lo decías vos, Fernando, esto puede arreglarse y lo puede arreglar el seguro, ¿no? Correcto, ya hicieron la parte protocolar, estuvo trabajando aquí la policía, interfirió también claramente en la situación, vio que no había heridos, no hacía referencia también y hacía falta tampoco, no hacía falta llamar directamente al agente de SEMPRO, arreglaron las partes con respecto al protocolo y ya se retiraron del lugar. Bueno, atención, Fernando, 7 de la mañana con 35 minutos para aquellos que se acaban de prender en la sintonía de la FINUR. Renovamos, dale, a ver. 35 han pasado de las 7, allí está entonces el accidente de tránsito en la rotonda de ingreso al barrio San Martín, está Fernando Zunino, allí renovamos la alerta, Fernando. Así es, bueno, tiene que ver con esta alerta, yo ya me voy a enfocar a mí porque ya se retiraron los vehículos de este lugar, estamos hablando de un Fiat Cronos, en este caso un taxista que transitaba por la rotonda del ingreso al barrio San Martín y aparentemente no ve a una camioneta, ¿bien? Camioneta que, bueno, termina directamente, en este caso, chocándonos la parte delantera izquierda al vehículo y, por supuesto, haciendo que suceda este accidente. Este accidente que no ha dejado heridos, lo más importante, el taxista estaba realizando su primer viaje con pasajeros, ni el taxista ni los pasajeros resultaron heridos, el conductor de la camioneta, que era uno solo también, que iba en la F100, en este caso tampoco ha resultado herido, no hizo falta llamar directamente a la gente de SEMPRO, ya se retiraron ambos del lugar, ya hicieron la parte protocolar, que refleja directamente intercambio de seguros y de datos y, por supuesto, se fueron de aquí, de la zona del accidente. Bien, muy bien. Bueno, Fernando, la noticia al instante, al momento, allí, obviamente lo tenías en Radio La Finur, desde las calles de San Luis, el agradecimiento. Volvemos en cualquier momento cuando vos lo requieras. Dale, perfecto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Fernando Zunino desde la calle.